¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Infobae Televisión. Hoy vamos a hablar del tema de las cirugías plásticas. A veces son polémicas, hay gente que tiene adicción por pasar por estas cirugías, por cambiarse. Así como hay gente que también le tiene mucho miedo y es como bastante cauto con el tema de los riesgos. Así que bueno, para hablar de todo este tema hoy le hemos convocado a la doctora Graciela Aguirre. Ella es médica especialista en cirugía plástica del Hospital Durán. Bienvenida Graciela. Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar acá. Bueno, ante todo siempre escuchamos estas chicas, sobre todo las chicas famosas que vemos en la televisión, que tienen cierta adicción a las cirugías plásticas. ¿Cómo pasamos de ese punto a la gente que es como muy cauta y teme a lo mejor a los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos concretos de estas cirugías? Gran parte de los riesgos concretos de la gente que es cauta es justamente no volverse un adicto. O sea, es que básicamente uno de los problemas que tenés es el modelo social, el modelo de revista impuesto, en donde es una persona con determinadas características físicas que la gente quiere reproducir. Entonces vos tenés chicas sanas, jóvenes, que no han dado la teta y no necesitan tal vez un implante, pero sin embargo vienen a la consulta con la sensación de que la mama está caída o que es pequeña. Y en realidad, en el caso de la mama, la mama normal no tiene polo superior, sin embargo, socialmente está de modo una mama con polo superior. Entonces, nosotros los cirujanos tenemos que asesorar a las pacientes para decirles cuándo es conveniente y cuándo no es conveniente. A la que es adicta le tenemos que decir, mira, ya esto queda mal, no podemos poner más relleno en el labio, las mamas más grandes son riesgosas para tu salud o vas a tener complicaciones o se van a caer más precozmente. Así como la persona que tiene miedo, digamos, y realmente tiene una necesidad y tiene un defecto para solucionar, uno le tiene que dar todas las herramientas y todos los elementos para que se sienta seguro. Como por ejemplo, operarse en un buen lugar, con un anestesiólogo, en un sanatorio con complejidad. Entonces, vos minimizás los riesgos. Toda cirugía tiene sus riesgos. Una uña encarnada, una apendicitis, que uno dice es una pavada. No, una apendicitis no es una pavada, es una pavada hecha en el lugar y de la forma correcta. Cuando las cosas no son hechas de forma correcta, ahí es donde vienen los riesgos, las complicaciones, digamos. Entonces, minimizamos riesgos, primero informándole al paciente de cómo es la cirugía, cuál es el procedimiento, qué es lo que más le conviene, y haciendo una comparación con su salud, con el estado de salud. Entonces, vos, nosotros no podemos someter a un paciente con una cardiopatía, con una enfermedad coronaria, a una cirugía de una gran lipoaspiración o un lifting. ¿Por qué? Porque tal vez es más el riesgo que el resultado positivo a posteriori de la cirugía. Entonces, eso es el equilibrio, eso ahí es donde el médico tiene que hacer el equilibrio y ofrecerle al paciente cuáles son las posibilidades en particular para él, y qué es lo mejor, o a veces uno las tiene que contraindicar, las cirugías. Quería preguntarte qué pasa con el tema de los menores. Ahora está de moda regalar los implantes mamarios a las chicas que cumplen 15 años, por ejemplo. O sea, cómo manejan eso los cirujanos plásticos, y a partir de qué edad está permitido. No, hay una nueva ley, de hecho, que está... Claro, aún no está sancionada. Sí, mira, lo que prohíbe la ley es las cirugías plásticas y estéticas a menores de edad, es decir, a los menores de 18 años. Hay condiciones que hacen que el chico se tenga que operar y otras que no. Por ejemplo, con respecto a los implantes mamarios, la mamá realmente todavía a los 17, 15, 16 años, la mamá no terminó de completarse el desarrollo, y realmente, tanto desde el punto de vista psicológico y físico, no conviene hacer esa cirugía. Incluso porque a los 15 años vos no tenés la madurez para comprender el proceso de cirugía y todo lo que implica a posteriori. A lo largo del resto de la vida, los cuidados, hay una cicatriz que va a quedar, no hay forma de hacer un implante mamario sin cicatriz. Entonces, son todas esas cuestiones que la persona tiene que tener madurez física y mental. A los 15 años no es necesario hacerse un implante mamario y tampoco se tiene la madurez del tejido propiamente dicho. Ahora, vamos a otro ejemplo. En el caso de una persona que a los 15 años tiene las orejas de taza o en asa, las orejas muy abiertas, ahí sí es necesario intervenirlo. ¿Por qué? Por varias razones. Porque la oreja a los 7 años deja de crecer, porque van a ser mucho más los beneficios de operarlo que los problemas que pueda tener el paciente. ¿Por qué? Porque esa operación probablemente sea la única que se haga de orejas en su vida y le va a generar un cambio en relación a su desenvolvimiento social que no hacerla, que esperar hasta los 18. Entonces, cada paciente merece un análisis individual. Y en el caso de, digamos, lo más controversial ahora es las mamás porque, bueno, son estas modas que se van imponiendo y lo que te decía al principio del modelo de mujer con mamás muy imponentes, con curvas, y entonces las adolescentes justamente en su inmadurez no pueden evaluar realmente si tienen o no tienen, si es chica o si no es chica. Entonces nosotros los médicos tenemos la obligación de asesorarlas y decirle, no, mira, vos tenés una mamá normal, tenés que esperar a los 18 años, te conviene operarte en tal o en otra situación, que es lo que nos corresponde como médicos. Ahora, ¿qué pasa cuando va alguien con la fotito de Angelina Jolie y dice, yo quiero los labios de Angelina Jolie o quiero la naricita de Cizal Bunsen, por ejemplo? Claro, eso nos pasa mucho. Lo primero que hay que hacer es, uno tiene que... Las personas pueden operarse y adaptar su cuerpo a una forma mejor, pero uno no puede elegir una nariz de una vidriera y decir, no, me quedo con esta y colocársela como si fuera una prótesis. Uno puede modificar la nariz en función de los huesos que tiene, de la piel que tiene, de los cartílagos que tiene. Entonces, como primera medida de eso, explicarle cuáles son las posibilidades. Si la paciente insiste en eso, bueno, entonces quiere decir que antes tiene que hacer una evaluación, muy posiblemente con un psicólogo o un psiquiatra, para ver si, digamos, estas necesidades de parecerse a otro es una ilusión o es una patología o es una alteración de la percepción de uno mismo. Entonces, cuando la persona viene con esas motivaciones, nos tomamos más tiempo en el análisis y muchas veces utilizamos la asistencia de un psicólogo, un terapeuta, para hacer un diagnóstico preciso. Quería preguntarte también por cuáles son las cirugías más pedidas por los hombres, porque ahora también ellos son los que están metiéndose cada vez más en el mundo de la cirugía plástica y pidiendo más cosas para verse mejor. Sí, los varones están consumiendo mucho más servicios desde masajes que antes no se hacían, depilación definitiva y también cirugías plásticas. Entre las cirugías plásticas más pedidas están las lipoaspiraciones, que son varones deportistas con un físico muy trabajado, pero con grasa localizada, que es bastante difícil de bajar con una dieta, aún haciendo mucho ejercicio, y del implante de pelo. Implante de pelo, también las rinoplastías. Rinoplastías. ¿Y en el caso de las mujeres, las más pedidas, cuáles son? Mirá, las dos cirugías más pedidas son la cirugía de implante mamario, la lipoaspiración y en un tercer caso el lifting. Hablabas de lipoaspiración justamente y hay mucha gente que lo toma a lo mejor con un poco de liviandad del tema de la aspiración. Bueno, ¿cómo? Total, después voy, me hago una lipo y ya pierdo los rollitos que tengo. ¿Es tan simple hacerse una lipoaspiración? ¿Hay riesgos? ¿Una persona obesa puede hacerse una lipoaspiración? Mirá, la lipoaspiración es una de las cirugías, no es de las de máxima complejidad, pero sí tiene su complejidad. amerita ser realizada en un quirófano, con las mismas condiciones que te comentaba al principio, controlada por un anestesiólogo. ¿Por qué? Porque uno puede extraer determinada cantidad de grasa del cuerpo. Una persona, y se hace sobre personas sanas y con su peso dentro de la normalidad, es decir, el índice de masa corporal de una persona para ser intervenida quirúrgicamente, una lipo, tiene que ser normal. Si el índice de masa está alterado, quiere decir que hay sobrepeso, y con el sobrepeso vienen, aparte de todas las enfermedades metabólicas, el paciente empieza a tener más riesgos en cuanto a someterse a este procedimiento. ¿Por qué? Porque, digamos, uno, el cuerpo no discrimina, a ver, yo quiero que me interpretes, una cirugía de cualquier magnitud que fuere, el cuerpo no discrimina si es una cirugía plástica, que es para estar más lindo, o es una cirugía traumatológica, o que te caíste en la calle, o es un gran traumatismo. Para el organismo es un gran estrés cualquier procedimiento quirúrgico. Entonces, una lipoaspiración tiene sus límites. Una persona sana, en su peso, y hasta, entre tres, dependiendo del método de lipoaspiración, por lo menos el promedio es tres litros de grasa máximo que uno puede extirpar. En promedio, porque después hay otras tecnologías, pero como para darte un número cercano a la realidad. Entonces, una persona con un gran sobrepeso, ya tenés las contraindicaciones en que no está dentro de su índice de masa corporal, deja de ser saludable una persona con sobrepeso u obesidad, y hay un límite. Entonces, la resolución del problema no la va a encontrar por el lado de la lipoaspiración. La lipoaspiración es para modelar cuando ya se descendió de peso. Entonces, si hay rollitos, se lipoaspiran. Si hay piel en exceso, es una dermolipectomía asociada o no a la lipoaspiración. Pero es para esa condición. Solamente para esa condición. Te quiero preguntar finalmente por el tema del famoso metacrilato, que semanas atrás estuvo dando tanta vuelta en los medios de comunicación, por el tema de Silvina Luna. ¿Está probado realmente científicamente? ¿Cuáles son las consecuencias que puede entrar en el organismo esta aplicación? Mirá, el aumento de glúteos tiene respaldo científico solamente con los implantes glúteos o con la inyección de grasa propia haciendo un lipofilling. Un tercer procedimiento que se utiliza en los glúteos es poner hilos glúteos, que es en realidad para levantar un glúteo que tal vez pierde volumen en el tercio superior y cae al sector más bajo, entonces uno reacomoda tejidos. La inyección de metacrilato líquido no tiene sustento científico y te explico por qué. Porque el metacrilato es un plástico. Cuando uno inyecta estos productos en cualquier tejido, se intercala con los tejidos, se mezcla. Entonces, ante una reacción adversa del organismo contra el producto, sería imposible tratarla. Entonces, cuando usamos metacrilato y para lo que está autorizado en el mundo y acá también, es para pequeños defectos. Por ejemplo, un surco nasogeniano, una arruga muy marcada, un defecto por acné. O sea, estamos hablando de menos de un mililitro en total de uso en la aplicación del metacrilato. Pensá que para rellenar un glúteo necesitas 500 centímetros cúbicos de metacrilato. O sea, es una locura pensarlo de esa manera. Y entonces tenés problemas, tanto desde problemas de forma inmediata y tardíos. En el caso de los inmediatos es en esas grandes cantidades de infiltraciones, parte del metacrilato puede viajar por vía sanguínea y afectar a órganos nobles. Y no lo podés sacar, es un plástico. No hay nada que te inyectes que lo pueda diluir o que te puedan... O sea, es prácticamente un condenar al paciente a las consecuencias. Una de las consecuencias es la muerte y después con grandes comorbilidades después de la aplicación. Y por otro lado, a largo plazo, que el cuerpo reaccione contra este producto como la reacción de cuerpo extraño. Vos te clavas un spin, el cuerpo hace una reacción de cuerpo extraño y trata de eliminarla. Bueno, cuando el organismo detecta que este producto es un plástico, que no es parte del tejido, trata de hacer esto. Y en muchas personas esta reacción de cuerpo extraño se hace enorme, gigante, se hacen bultos debajo de la piel, se puede infectar. Hay una serie de complicaciones que son de muy difícil tratamiento. O sea que la gente que le interesaría tonificar sus glúteos artificialmente, en realidad sería más indicado a lo mejor y a los implantes directamente. A los implantes, claro. Depende de la forma y de las características de cada glúteo, uno va a recomendarle al paciente. Si es mejor un implante glúteo, el relleno de grasa, la combinación de ambos o la aplicación de hilos glúteos. Bueno, Graciela, y reemplazar que hayas estado con nosotros hoy acá. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en una nueva emisión de Infobae Televisión. Gracias por estar ahí.